Beneficios de puesta a tierra en instalaciones residenciales e industriales. Mantener un equilibrio entre la necesidad del ser humano de mejorar su situación física y social y conservar los recursos naturales y ecosistemas que sustentarán la vida de la futura generación es realmente importante. Por eso, en esta microclase, te hablaremos de la conexión a tierra y el ahorro de energía al utilizar los equipos eléctricos que se emplean en trabajos de soldadura y también del reciclaje de materiales de desecho. La función primordial de un sistema de puesta a tierra es la protección de las personas al limitar el voltaje de contacto cuando ocurre una descarga atmosférica o una falla en el sistema eléctrico. Por ello, los artefactos eléctricos deben dotarse de una instalación a tierra desde aquellas partes metálicas que tengan riesgo de contacto accidental con el operario al estar utilizando el equipo. De este modo, se ofrece un camino de muy baja resistencia a tierra, ya que la corriente eléctrica buscará este camino en lugar de atravesar el cuerpo humano desde el dispositivo. Si la corriente se eleva, las protecciones asociadas a la conexión interrumpirán el suministro de corriente, evitando una descarga. Otra función de la puesta a tierra es que puede prevenir los daños a tus equipos eléctricos, en este caso, tu soldadora eléctrica. Con esa conexión, evitarás que los circuitos de tu equipo se quemen al ocurrir una falla. La consecuencia puede ser tan grave que deja a tu equipo inservible o debas repararlo, afectando esto tu economía y posibilidad de seguir trabajando. La conexión a tierra tiene una función especial en sistemas con atmósferas explosivas o que contienen vapores inflamables, ya que en dichos sistemas, una concentración de cargas eléctricas puede producir una chispa eléctrica y, por supuesto, provocar una explosión. Por ello, es muy importante que exista una conexión a tierra en los equipos como la soldadora de arco eléctrico, en los trabajos residenciales e industriales, a fin de evitar accidentes durante el trabajo. De esta manera, ayudarás a reducir los riesgos de descargas eléctricas y accidentes que pudieran presentarse. Por otra parte, el ahorro de energía eléctrica es muy importante, ya que la energía es un recurso limitado. Cuando producimos energía, contaminamos el medio ambiente. Evita problemas como cambios en el paisaje o efectos negativos sobre los seres vivos, radiaciones, emisiones y ruidos. Por ejemplo, cuando no se va a utilizar, por un largo tiempo, la soldadora de arco eléctrico u otro dispositivo que emplees para tu trabajo, puedes desconectar el equipo de la toma de corriente. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y, por ende, ahorrar. Otra ventaja de ahorrar energía se verá reflejada en nuestros bolsillos, ya que a menor consumo de energía, menor será el costo que pagarás por ello. Otro aspecto importante es el reciclaje de materiales de desecho, el cual contribuye a solucionar el problema de contaminación ambiental. Puedes reciclar materiales sobrantes de tu trabajo, ya sean metales, herramientas o equipos que se encuentren dañados y ya no puedas reparar. Al reciclar, podrás rescatar materiales que pueden ser empleados para trabajos posteriores, los cuales te ayudarán a economizar, ya que no tendrás que comprar más materia prima de la que necesitas para el desarrollo de tu trabajo. De igual forma, si estuvieras laborando en una industria, el reciclaje de algunos de los componentes de la basura los convierte en materia prima útil y reduce el costo de la misma. Los metales, como el hierro y el aluminio, pueden ser procesados por fundición a altas temperaturas para fabricar o formar envases de latas y otros productos diversos, como juguetes. En caso de que los materiales de desecho realmente no te sirviesen para desarrollar más productos o bien ser empleados en ellos, existen actualmente lugares destinados a la concentración de los desechos, llamados centros de acopio. Ahí se recibe vidrio, plástico, metal y papel para ser reciclados. Con todas estas actividades puedes hacer un bien, no solo a tu trabajo y persona, sino al mundo y a la sociedad, ya que puedes prevenir accidentes y no contaminar en exceso el medio ambiente.